La hija de Abismo Negro amenaza a Abismo Negro Jr. Recientemente en redes sociales han emergido, han surgido varias fotos donde vemos al fiscal, el hijo, el heredero de Andrés Alejandro Palomeque, Abismo Negro, estando enfrente ni más ni menos que de Abismo Negro Jr., la versión de AAA. Y esto sí está detonando la opinión de muchos aficionados en las redes sociales. Y es que si bien se esperaba un careo, un enfrentamiento en algún momento de estos dos personajes, el hijo biológico de Abismo Negro contra la versión de AAA, esto sucedió antes de lo esperado. Y es que el propio Abismo Negro Jr., la versión de AAA, reveló esta foto, este encontronazo, en donde prácticamente mencionó a grandes rasgos que él iba a demostrar por qué tenía ese personaje. Y que el respeto se ganaba, no se heredaba. Lógicamente, hablando del hijo de Abismo Negro. Sin embargo, la hermana del fiscal, el hijo de Abismo Negro, ya también dio su opinión sobre este enfrentamiento. Mencionando lo siguiente, te metiste con lo más sagrado que existe. Ya llegó el legado, la sangre, la viva imagen, el verdadero heredero. Una vez más fue demostrado quién merecía tener el nombre de Abismo Negro. Y en esta ocasión defenderemos a como dé lugar lo que mi papá construyó por tantos años. Dices que no se hereda porque te duele admitir que tuviste enfrente a quien será tu sombra, tu pesar y quien te quitará lo polémico que tú mismo has dicho. Del momento nada más. La frase es correcta, como el acero que se funde, golpe a golpe. Abismo Negro vive. Llegó el momento que tanto esperábamos. Prácticamente la hija de Abismo Negro les recuerda a la versión de AAA que el verdadero heredero es su hermano. Y que van a luchar por este nombre, por lo que les pertenece. Y es que hay que recordar que la hermana del fiscal, que también es hija de Abismo Negro, ya tuvo varios encontronazos a través de redes sociales con el Abismo Negro Junior de AAA. Donde prácticamente le reclamó que el nombre no le pertenecía y que usurpaba un personaje que no era de él. Lógicamente él se defendió diciendo que era su trabajo y que AAA le había dado el personaje. Y que le venía a dar un giro y ponerle su propia esencia. De hecho ya nosotros hicimos un video respecto a como fue que llegó a ser Abismo Negro Junior este luchador. Y como iba a ser otro personaje pero Conan le dio este nombre. Si quieres ver ese video te lo dejo al final de este en una pantalla final. El punto es que parece ser que esta rivalidad que parecía que se iba a dar en un futuro lejano, pues parece que se va a dar en el futuro inmediato. Y que el fiscal en algún momento pisará la caravana tres veces estelar. Y por ende enfrentará a Abismo Negro Junior. Se enfrentará entonces el fiscal, el heredero, el hijo de Abismo Negro. Contra la versión que ha tenido este nombre de AAA, Abismo Negro Junior. ¿Quién será el que gane esta batalla? ¿Será que el hijo de Abismo Negro luchará por el nombre? ¿Se dará un encuentro de máscara contra máscara? ¿Y quién tiene más que perder en esta contienda? ¿El verdadero hijo de Abismo Negro que ya tiene otro personaje y que debería de seguir su carrera con este nuevo personaje? ¿O el Abismo Negro de AAA que ya también tiene bastantes años con este nombre? Quiero que me dejes tu opinión de quién crees que ganaría una lucha entre ellos. ¿Y quién crees que se merece más el nombre? ¿El hijo biológico o el luchador que ha levantado este nombre en los últimos años, la versión de AAA? Déjame tus comentarios aquí en la caja de comentarios. Si te gustó el video, comparte, comenta, pero sobre todo dale like. Mi nombre es BTM del canal BTM Wrestling. Hasta luego.